Música Bienvenidos a otra emisión de Tauramena Cree y Trabaja en el Cambio, las noticias más importantes que se generan desde la Administración Municipal. Vamos con las principales noticias. Música La Administración Municipal Tauramena Cree y Trabaja en el Cambio, o sea, ha destacado por mantener y mejorar las coberturas en todo lo que tiene que ver con los servicios prestados a los adultos mayores de nuestro municipio. Vean esta nota que es el reflejo del completísimo servicio que ellos tienen día a día a través de todos sus programas. Me subí con un naranjo y me bajé con un limón, no le pude dar un beso porque había tanto mirón. La Administración Municipal Tauramena Cree y Trabaja en el Cambio, se ha caracterizado por ser líder en los programas sociales, entre los que se cuenta con un completísimo cubrimiento para el adulto mayor del municipio, brindando una excelente atención y acompañamiento para esta etapa de la vida de los tauramineros. Nosotros aquí damos ración cocida, plato servido a 200 adultos mayores, también se administra el subsidio directo e indirecto que viene del consorcio Colombia Mayor, además está el paquete nutricional que es un convenio con la gobernación y aparte de eso pues enfocamos todas las actividades a la recreación, al empoderamiento de ellos, al manejo emocional, a que todos se sientan bien, a que mejoren su calidad de vida y haya una reinserción con la comunidad en general. El Hogar Día Casa Vida se ha convertido para los adultos mayores de Tauramena en un centro donde son atendidos por profesionales que están al servicio de esta población, además de ser un lugar para compartir y disfrutar en sana convivencia y hacer más dinámica esta etapa de sus vidas. Un día para ellos normalmente es muy dinámico, es alegre, ellos comparten, hay historias, hay cuentos, hay juegos, comen, desayunan, hay refrigerio, se comparten muchísimo, somos como una familia realmente y ellos están contentos y nosotros también estamos muy contentos con ellos. Ellos comparten, juegan y se divierten en el hogar, unos ven televisión, otros descansan y otros juegan tejo, cartas y dominú, pasando momentos gratos y desparcimiento. Aquí jugamos naipe, aquí hacemos bailes, aquí jugamos dao, jugamos muchas cosas. Aquí la paso uno bien y la paso uno distraído. Aquí las doctoras nos quieren muchísimo, nos besan, nos abrazan, eso se llama hacer que lo quieren a uno. Estoy acompañando las actividades recreativas y ejercicios para la salud de ellos y una vida saludable. Uno se divierte con ellos, disfruta de las historias, de todo lo que ellos traen para la vida cotidiana, uno aprende demasiado de ellos. Entonces eso es un ejemplo de vida y uno se enriquece a su vida personal y lo que uno sabe pues lo da hacia ellos. Además de las actividades que desarrollan en el hogar, los adultos realizan jornadas extramurales de inclusión y acercamiento con las diferentes comunidades y sobre todo con los niños y jóvenes del municipio. Los encuentros intergeneracionales es un programa que hemos venido implementando y desarrollando para que el niño no olvide sus raíces y aprenda a valorar aquello que ya pasó, aquello que hacían nuestros antepasados. Ellos tienen vivencias muy valiosas para nosotros y para que el adulto mayor también entienda que esa tecnología y ese dinamismo nuevo de los muchachos es importante para ellos también y haya como un reconocimiento, como una integración entre las dos edades. Otra noticia muy importante es lo que tiene que ver con la actualización catastral. A través de un convenio entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Alcaldía Municipal se está llevando a cabo la capacitación para que las personas puedan realizar este trabajo y tengamos la correcta información que merece nuestro municipio. La Administración Municipal realizará el proceso de actualización catastral de Tauramena en un convenio firmado con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual incluye la capacitación para personas del municipio quienes tendrán la oportunidad de vincularse a laborar directamente con el IGAC. A partir del año 2013, en diciembre, se firma el convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la actualización catastral del municipio que debe realizarse cada cinco años. El municipio no había realizado este proceso en el área urbana hacía 12 años y en el área rural hacía aproximadamente siete años. A partir de las metas del Plan de Desarrollo de la presente Administración se inicia el proceso de actualización catastral con el Agustín Codazzi adelantando ya algunos procedimientos y algunas actividades dentro de la ejecución física del convenio. Actualmente y a partir del día de ayer se inició con los jóvenes del municipio una capacitación en reconocimiento predial, capacitación que va a permitir crear reconocedores prediales al interior del municipio. El personal que se capacite tendrá la oportunidad de vincularse laboralmente con el instituto para desarrollar el proceso de actualización catastral no solo en Tauramena, sino donde el instituto requiera personal para este tipo de labores. Y no solo para la actualización catastral del municipio, sino para la de otros municipios del departamento de Casanare, lo cual permitirá tener la mano de obra calificada disponible para realizar este tipo de actividades. ¿En qué beneficia a los muchachos? Esencialmente se hace una capacitación de un mes certificada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el único facultado en este tipo de actividades y de capacitaciones, y posteriormente se vincularán a la ejecución del proyecto. Muchas posibilidades se abren para estos jóvenes, teniendo en cuenta que los municipios y algunos municipios del departamento de Casanare no han adelantado estas actualizaciones catastrales y esto hace que ellos pudieran tener la posibilidad de trabajar no solo en el municipio, sino trabajar también en otros municipios donde se pretenden adelantar este tipo de procesos. Una de las estrategias del Agustín Codazzi es la capacitación de personal en las regiones para que sean ellos quienes desarrollen los procesos que el Instituto adelanta en el territorio nacional. El objetivo principal del curso es ir preparando gente que sea la semilla para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Nosotros a nivel nacional tenemos un cubrimiento más o menos de 22 departamentos de los cuales estamos necesitando personal capacitado en la parte técnica de reconocimiento predial. Entonces, a raíz de esto, el Instituto a nivel nacional ha proyectado dar una capacitación para que tengamos una pauta fundamental de dar oportunidad a la gente de las regiones que entren a participar dentro de este proceso de actualización. Realizar este proceso de actualización catastral le permitirá al municipio tener una base de datos real desde donde se puedan proyectar estrategias y políticas en cuanto a su ordenamiento territorial. El objetivo principalmente es lograr un inventario a nivel de los predios, tanto urbanos y rurales, que le permita al mismo municipio desarrollar los planes de impuestos, la parte fundamental del desarrollo urbano y rural, el plan de ordenamiento territorial que sea una base fundamental para que ellos puedan programar y plantear nuevas políticas dentro del desarrollo del municipio. La capacitación cuesta de cuatro semanas, en las cuales los participantes tendrán la oportunidad de conocer y certificarse como reconocedores prediales. La temática que vamos a manejar nosotros es se va a manejar la parte rural y la parte práctica en temas de digitalización, en temas de reconocimiento predial. La idea es que las personas que se están preparando salgan como reconocedoras prediales y nos ayuden con la actualización catastral de Tauramena. Es de destacar todo lo que se viene realizando en el tema educativo por el municipio. En alianza con el Sena y la Administración Municipal, más de 500 personas se han visto beneficiadas de diferentes modalidades de capacitación y formación. En un continuo trabajo entre la Administración Municipal y el Sena se ha brindado capacitación para los Taurameneros en diferentes áreas y especialidades que les ayudan a mejorar su nivel educativo y su calidad de vida, contribuyendo al desarrollo del municipio. En el municipio, en este momento, ya en el transcurso del mes de enero a junio que llevamos, llevamos aproximadamente 500 jóvenes, adolescentes y adultos en el tema de educación superior, satisfecha por estas actividades que se vienen realizando, porque para nosotros la educación es algo fundamental. De igual manera, en este momento nos encontramos en el curso que se viene realizando en sistemas, en el cual tiene una cobertura de 75 personas aproximadamente, con gran auge en el municipio, se han desarrollado las expectativas cada vez que ofrecemos las técnicas, las tecnologías y los complementarios han sido de gran impacto para el municipio y la comunidad ha respondido a estos diferentes cursos, satisfecha por lo que estamos realizando y cada día estaremos pendientes más y lucharemos por tener mayores ofertas y capacitar la población de nuestro municipio. Este es un reto que se ha propuesto la Administración Municipal, que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y de la mano con el SENA, quiere capacitar y mejorar los niveles educativos de los habitantes de Tauramena con procesos formativos que le sirvan para elevar su nivel educativo y aplicarlo, además, en su diario vivir. Tauramena es el abanderado a nivel departamental ofreciendo la mejor canasta educativa, satisfecha por las actividades que se vienen realizando y seguiremos realizando en torno y en la capacidad que podamos ofrecer como municipio para las ofertas educativas que se vengan a realizar a nivel municipal. Durante este año se han realizado capacitaciones, cursos complementarios y técnicas, donde se han utilizado todo el material técnico y humano para el desarrollo de estos procesos en el municipio con el fin de garantizar y brindar lo mejor para cada uno de quienes han participado de ello. Bueno, esta población se ve beneficiada porque usted sabe que hoy en día toda persona necesita como mínimo manejar las herramientas básicas para poder interactuar con una computadora, ¿cierto? Hoy en día eso es fundamental para cualquier persona, en cualquier trabajo, en cualquier medio, se necesita que la persona maneje la computadora como tal. Como una gran oportunidad de mejora continua en la vida cotidiana y en el nivel académico, calificaron las personas beneficiadas de esta cobertura en educación que brinda el municipio de La Mano con el SENA. Aquí veo amas de casa, jóvenes estudiantes, bachilleros, otros que están recién salidos, hay guardas de seguridad. Estos conocimientos son muy importantes para el desarrollo de la cotidianeidad de hoy en día. A la administración municipal, pues, se le agradece bastante el esfuerzo ingente al doctor Jorge Ríos, que ha estado muy pendiente de estas técnicas, tecnologías y estos cursos complementarios para que todos los ciudadanos estemos ahí capacitándonos día a día para tener un mejor aporte a la misma sociedad. La relación entre el gremio de maestros y la administración municipal se ha mantenido de la mejor manera. Cabe destacar el apoyo a foros educativos, a celebraciones como la del Día del Maestro que se llevó a cabo en el sur del municipio. El Colegio Crian en el sur del municipio fue el escenario para realizar la celebración del Día del Maestro. Hasta allí llegaron alrededor de 200 docentes de las instituciones públicas y privadas de Tauramena, quienes participaron de un foro educativo para luego disfrutar de un homenaje por parte de la administración municipal. La celebración primero del Día del Maestro y segundo un foro educativo muy importante para ellos. Entonces, pues, nosotros contamos con las personas, con los maestros que son los que le dan el conocimiento, que son los que crean y los que forman la sociedad en nuestro municipio y que la han formado hasta el momento, mismos docentes que nos enseñaron a nosotros, en el caso mío, y muy contentos de haber hecho una actividad tan importante para ellos. Los docentes que participaron del evento disfrutaron de una actividad llena de mucha diversión, además de obsequios que les entregó la administración municipal como homenaje y reconocimiento por la gran labor que a diario desempeñan. Fue precisamente en la mañana el foro educativo y en la tarde fue una tarde de recreación, una tarde de esparcimiento y compartir con ellos una tarde bien agradable y eso fue muy importante para nosotros y obviamente se celebraron algunos concursos, se dieron algunos premios, algunas tablas a los docentes que ganaron y para nosotros es muy satisfactorio poder celebrar el día a estas personas tan importantes para nuestro municipio, tan importantes para la sociedad, que son quienes tienen la sabiduría y el conocimiento para hacer que nuestro pueblo sea un pueblo pujante y un pueblo que cada día tenga mucho más desarrollo y es precisamente formando a las personas. Además de ser un espacio para compartir, lo fue también para conocer las instalaciones del Centro Regional de Investigación, Educación y Extensión de Tauramena, CRIED, puesto que está en la institución más grande y completa de esta zona del municipio y muchos docentes no la habían visitado. Sí, muy felices de tener acá el grupo de docentes de todo el municipio de Tauramena acompañándonos acá en el CRIED en el marco de este foro educativo donde el centro o el PIRAR son las matemáticas como estrategia para la educación de nuestros estudiantes. También la oportunidad se ha presentado para que compartamos con todos los compañeros en nuestro día del docente. La institución educativa CRIED los recibe con el más grato y caluroso de los abrazos y espera que se sigan fomentando este tipo de espacios para que las personas, en este caso los docentes del municipio, tengan la oportunidad de conocer el CRIED. Los docentes expusieron durante el foro sus diferentes puntos de vista y temáticas de trabajo en el ámbito de las matemáticas con sus estudiantes. Se divirtieron y pasaron un momento agradable donde agradecieron a la Administración Municipal por el apoyo brindado y ratificaron su compromiso con la educación de la juventud tauramenera. Sin duda, y la celebración del maestro contribuyen para que esos compañeros que día a día están trabajando en cada una de las aulas por el bienestar de los estudiantes y del municipio de Tauramena contribuyan con esa noble labor y sigan dejando en los estudiantes ese interés por mejorar, por hacer de nuestro municipio uno cada día mucho más fuerte en el sector educativo. Por hoy hemos llegado al final de Tauramena Cree y Trabaja en el Cambio. Nos vemos en una próxima emisión con más noticias positivas de la Administración Municipal.